Este fanfic no me pertenece, enlace del autor abajo en la descripción. Capítulo 11. Tierra de Relámpagos. Naruto, Kurama, Yakumo, Fu y Killer B separaron frente a Nagato e Itachi Uchiha, personas muertas que alguna vez fueron parte de Akastuki. Tú, Naruto Uzumaki. Dijo Itachi mientras miraba a Naruto. Has crecido. Ha pasado un tiempo desde que te he visto. Dijo Naruto. Esa última vez que había visto a Itachi fue cuando él y su compañero, Kisame, llegaron a capturarlo en ese hotel. Es difícil para mí creer que Sasuke-san fue quien acabó contigo. Sé que es fuerte, pero no sabía que podía derrotarte. Él era más fuerte de lo que crees, Naruto-san. Me venció de manera justa. Fui yo quien le dijo que se hiciera amigo tuyo durante tus años más jóvenes. Dijo Itachi. Y tú. Dijo Naruto mientras miraba a Nagato, aparentemente no podías quedarte en la tumba sin ser molestado. Lo sé, por favor, perdónanos por cualquier cosa que podamos hacer, porque no podemos controlar nuestros propios movimientos. Dijo Nagato con el ceño fruncido. Soy consciente. Dijo Naruto. Te enviaré de regreso a tus lugares de descanso pronto. No caminarás entre la tierra de los vivos por mucho tiempo. Pareces arrogante, Naruto-san. Incluso si me derrotaste, fue cuando estaba débil. He absorbido parte de la fuerza del ninja mientras venía aquí. ¿Serás capaz de derrotarnos? Dijo Nagato. Te lo prometo, no estás listo para mí. Dijo Naruto mientras envolvía sus colas alrededor de Kurama y Yakumo. Adelante, encuentra a los demás. Tengo la sensación de que necesitan ayuda. Está bien, ten cuidado. Dijo Kurama mientras besaba su mejilla. ¿Cómo vamos a llegar allá? Preguntó Yakumo. Naruto obtuvo una sonrisa maliciosa cuando se echó hacia atrás y arrojó a Yakumo y Kurama por los aires, lanzándolos por los aires y lejos del que pronto sería el campo de batalla. Fuuuukkiyo. Gritó Yakumo mientras volaba por el aire. No bajes la guardia. Estos dos son ninjas de rango S por una razón. Si fallas en alguno de tus ataques, harán que te arrepientas. Dijo Naruto al Hinchuriki a su lado. No te preocupes, Naruto-kun. Derrotaremos a estos dos muertos. Todavía tengo que vengarme de ese pelirrojo por capturarme la última vez. Dijo Fu mientras miraba a Nagato. Perdóname por eso también. Dijo Nagato. Parece que se estaban moviendo. Dijo Itachi mientras repasaba las señas con las manos. Katon. Técnica de la gran bola de fuego. Dijo y disparó una bola de fuego ardiente hacia el grupo. Vientos domesticados. Dijo Naruto e hizo una hoja de viento invisible que atravesó la bola de fuego entrante. Fuuu, listo para la acción, disparó a través de la bola de fuego partida y se dirigió hacia Itachi, ve justo detrás de ella. Prepárate. Dijo Fuuu mientras los escarabajos salían de su espalda. Golpe de escarabajo tóxico. Ella gritó. Su diamida, el escarabajo venenoso de flecha bosquimana, siguió en la dirección de su brazo extendido y voló hacia Itachi a una velocidad increíble. Cebada tuvo tiempo suficiente para saltar fuera del camino del peligroso camino de los escarabajos. Ya te tengo. Gritó B mientras saltaba frente a Itachi y cortaba hacia abajo. Tirón universal. Dijo Nagato mientras usaba la gravedad a su favor y atraía a B hacia él, protegiendo a Itachi del corte de la espada. Agarró a B por la garganta e instantáneamente sintió que su chacra comenzaba a adrenarse. Hoy no, no lo eres. Gritó B mientras tomaba una de sus espadas y se la lanzaba a Nagato. Nagato usó su otro brazo para agarrar la muñeca de B. B usó su mano izquierda para obtener otra cuchilla para cortar a Nagato, pero se sorprendió cuando otro brazo salió de la espalda de Nagato y lo agarró. ¿Qué carajo? Dijo B mientras miraba el apéndice adicional. Sintió que su chacra aún se estaba agotando y no iba a permanecer allí por mucho tiempo. Quítenme las manos de encima. Uwee. Dijo B mientras empujaba sus piernas hacia arriba y usaba ambas rótulas y las golpeaba justo en la barbilla de Nagato, haciendo que Nagato soltara a B. Nagato se tambaleó hacia atrás, miró hacia arriba y vio a Naruto justo encima de él. Katon. Foxfire. Dijo Naruto y lanzó la megábola de fuego directamente sobre Nagato. Naruto voló en el aire por la fuerza del ataque y supo que causó algún daño. Cuando las llamas se extinguieron, notó que Nagato no sufrió ningún daño. Maldita sea, así es. Puede absorber ninjutsu. Dijo Naruto. Itachi estaba en un feroz combate de taijutsu con Fu. Fu envió una patada de hacha a Itachi, pero Itachi atrapó su pierna y la arrojó lejos. Algunos de los escarabajos de Fu se acerraron a Itachi y comenzaron a comer su carne, también drenaron el chakra del muerto mientras lo hacían. Fu ganó alas en su espalda y voló directamente hacia Itachi, golpeándolo en la cara. No podía moverse a ningún lado porque algunos de los escarabajos de Fu se engancharon a su cuerpo y estaban unidos al brazo extendido de Fu. Fu balanceó a Itachi dando vueltas y vueltas hasta que lo arrojó al aire. Come esto. Gritó y más apéndices salieron de su espalda. Largos aguijones verdes con puntas afiladas salían de su espalda. Había una articulación en el medio de los aguijones, lo que le permitía mover los aguijones, movió los brazos. Voló hacia Itachi y lo apuñaló con dos de sus aguijones, penetrando profundamente en su cuerpo. ¡Abeja! Gritó y arrojó a Itachi al suelo. B miró hacia arriba para ver a Luchia acercándose y preparó sus espadas. Agarrando dos, saltó y cortó a Itachi, cortando su cuerpo en pedazos pequeños. ¿Oh, sí? Cortar como un pez pescado. Dijo B mientras observaba las muchas partes del cuerpo de Itachi en el suelo. Su felicidad se transformó en tristeza cuando Itachi se recuperó. Malditos zombies, Naruto voló hacia Nagato con su guadaña en la mano. Hizo círculos con su guadaña a su alrededor con destreza, y luego fue a por el cuello de Nagato. Una cola en forma de navaja salió de la espalda de Nagato y se enroscó alrededor de la guadaña de Naruto, atrapándola. Universal Pull. Dijo Nagato y tiró de Naruto hacia él. Naruto cubrió su mano derecha con Yoka y cortó a Nagato. Cortó a través de la cola de Nagato, liberando su guadaña. Nagato creció 10 brazos que se abrieron en el codo, revelando un hueco en el interior. Chakra comenzó a juntarse en las aberturas y los ojos de Naruto se agrandaron. Él puede hacer cualquier cosa, pensó Naruto mientras se cubría de Yoka. Chakra salió disparado de Nagato y golpeó a Naruto, provocando una gran explosión. Naruto atravesó muchos árboles, la fuerza de la explosión de Chakra lo empujó hacia atrás, pero permaneció ileso mientras su Yoka y lo protegía. Maldito humano muerto. Más molesto que los vivos. Dijo Naruto. Escuché eso. Gritó Fu mientras ella y Ve continuaban su batalla con Itachi. Naruto sopló un pequeño chorro de llamas, la frustración lo invadió. Se lanzó hacia adelante, guadaña en mano, y se cubrió con Yoka y nuevamente. Fue demasiado rápido para Nagato y lo decapitó con su guadaña. Naruto vio como los cables salían del cuerpo de Nagato y se unían al cuello de Nagato. Un rayo de Chakra salió de la boca de Nagato y Naruto respondió con una ráfaga de fuego de su propia boca. Esto va a llevar algún tiempo. Dijo Naruto mientras volaba hacia arriba, listo para lanzar otro ataque. Costa noroeste de la tierra del rayo quédate quieto. Gritó Fu mientras usaba sus cadenas para tratar de sujetar la estatua que luchaba y que sostenía todo el biju. Karin y Tayu ya la estaban ayudando, pero era difícil mantener presionado algo que tenía el poder de siete biju. Deja de pelear y ríndete. Dijo Madara desde lo alto de la cabeza de la estatua. No hay nada que me detenga. Callarse la boca. Gritó Fuca. Que me aspen si te dejo continuar con tu ataque. Sweeton, boca de serpiente. Gritó. El agua dio vueltas y creció en forma de una gran serpiente con la boca abierta. La serpiente se estrelló contra la estatua, empujándola hacia atrás. Eres molesto. Dijo Madara. La estatua retrocedió y envió un puñetazo directamente a Fuca. Jugó saltó frente al golpe y lo bloqueó. Jugó fue empujado hacia abajo, la fuerza del golpe respaldada por toneladas de fuerza. Jugó plantó los pies en el suelo y sostuvo el puño. Haz, tal, algo, dijo el luchador Jugó. Fuca saltó encima de la estatua e hizo señas con las manos. Futon. Danza de dispersión de flores. Ella gritó cuando apareció un ciclón de pétalos de flores y se estrelló contra la parte posterior de la cabeza de la estatua, obligándola a caer al suelo. Atrápenlo ahora. Gritó Fuca. Guren corrió hacia la estatua e hizo señas con las manos. Shoton. Muro del campamento de cristal. Dijo mientras una gran estructura de cristal apareció alrededor de la estatua, atrapándola. La estatua demoníaca golpeó la pared, provocando que se rompiera, pero Guren reparó la pared al instante. Uf, esta cosa es fuerte. Dijo Guren. ¿Qué podemos hacer contra algo así? Gritó Dosu mientras golpeaba a algunos de los Zetsu blancos que intentaban acercarse sigilosamente al Ninja Wave. Escúchenme. Todos ustedes. Gritó Guren mientras gruñía de nuevo, la estatua tratando de salir de la trampa de cristal. Tendremos que trabajar juntos si queremos luchar contra esta cosa. Voy a necesitar que todos ustedes envíen sus ataques más fuertes a la cosa cuando libere mi jutsu. Dijo Guren. Bien. Dijo Kakashi, mientras se separaba de su grupo. Los Ninjas Wave ahora necesitan nuestra ayuda. No podemos quedarnos sentados y observar cómo hacen todo el trabajo pesado. Tenemos que ayudarlos. Preparen sus ataques más fuertes. Él dijo. La primera división, parte de la segunda, cuarta y la cola este de la quinta división se prepararon, preparándose para la batalla masiva contra el gigante frente a ellos. Estás listo. Gritó Kakashi, recibiendo un grito de guerra del presente Shinobi. Asintió a Guren, dándole la señal. Cobrar. Gritó mientras dejaba caer la barrera. Todos los Shinobi corrieron hacia adelante, chocando con la estatua. Kumo Naruto abofeteó uno de los golpes de Itachi y dejó caer sus colas sobre él, aplastándolo debajo de ellos. Actualmente se enfrentaba tanto a Itachi como a Nagato mientras Beizu se enfrentaban a las molestas convocatorias que Nagato convocó no hace mucho. Esto está tomando demasiado tiempo, pensó un enojado Naruto mientras veía a Itachi levantarse. Itachi corrió hacia adelante, mientras que Nagato corrió hacia la espalda de Naruto. Futon. Explosión de viento incontrolable. Gritó y convocó su viento. El viento rodeó a Naruto, protegiéndolo de los golpes con los que ambos hombres muertos intentaron golpearlo, y voló en todas direcciones. El suelo fue arrancado y los árboles cortados en pequeñas ramitas porque el viento no tuvo piedad. Naruto estaba en medio de un campo de batalla en ruinas, y vio que Itachi sacó su Susanoo, bloqueándolo con su escudo Yatami error. Nagato absorbió el chakra del ataque, sin recibir ningún daño. Cuidado, Naruto-kun. Dijo Itachi. Si eres golpeado con esta espada, serás sellado para siempre. No me golpearán en absoluto. Tendré que tomarlos más en serio ahora. Su trabajo en equipo es impecable. Dijo Naruto mientras tomaba algo de su kunai. Empuje todopoderoso. Sair Nagato y Naruto fueron lanzados hacia Itachi. Maldita sea. Dijo Naruto mientras lanzaba uno de sus kunai hacia Nagato, desapareciendo en un destello rojo, evitando también la espada de Totsuka de Itachi. Naruto apareció frente a Nagato con un Rasen Shurik encargado. Nagato estaba listo para absorberlo, pero no notó el clon que Naruto hizo detrás de él. Dicho clon cortó las costillas de Nagato, enviando su yokai hacia él, y lo pateó. Bueno. Dijo Naruto mientras giraba en el aire y lanzaba su Rasen Shuriken a Itachi. Itachi lo bloqueó con su escudo, provocando una gran explosión. Ilusión Kitsune. Falsa realidad. Dijo Naruto, activando el genjutsu colocado en Nagato. La vista de Nagato comenzó a volverse borrosa, pero pronto estuvo bien. Ahora que lo tengo bajo mi genjutsu, finalmente puedo sellarlo. Simplemente no necesito que nada se interponga en mi camino, pensó Naruto con una sonrisa, seguro de que estaba a punto de ganar. Uuueee. Gritó B, corriendo hacia Nagato e Itachi. Y este idiota tenía que venir, pensó Naruto mientras volaba hacia B. Fua apareció a su lado, listo para pelear. ¿Cuál es el plan? Ella preguntó. Apunta a Nagato. Lo tengo bajo mi genjutsu. Si te acercas a él con taijutsu, pensará que tienes un ninjutsu para que lo absorba. Dijo Naruto. Bueno. Dijo Fu mientras volaba hacia adelante y salvaba a B de ser aplastada por la espada de Itachi. Iden. Ocultarse en la técnica del polvo de escamas. Dijo Fu mientras el polvo salía de su boca, cubriendo todo el campo de batalla. Naruto, se dirigió hacia Nagato, levantó el puño, listo para causar algún daño. A los ojos de Nagato, parecía que Naruto tenía un Rasen Shuriken en la mano, listo para aplastarlo con él. Nagato se quedó quieto, listo para absorberlo, pero se sorprendió cuando fue golpeado con el ninjutsu y no pudo absorberlo. ¿Qué está pasando? Dijo Nagato mientras golpeaba su espalda contra un árbol, deslizándose por él. Sé que era un ninjutsu, entonces, ¿por qué me golpearon? Luego sintió que su cuerpo intentaba liberar un ninjutsu, haciéndole entender la situación. Su vista se volvió borrosa nuevamente y pronto se restableció. Genjutsu, muy astuto, Naruto-kun. Dijo Nagato. No es tu ninjutsu promedio. Dijo Naruto mientras lanzaba un kunai hacia Nagato. Nagato se levantó y lo que le pareció una roca, vio a Naruto dirigirse hacia él. Nagato colocó su mano hacia adelante y se preparó para el ataque de Naruto. Empuje todopoderoso. Gritó Nagato. Se sorprendió cuando Naruto simplemente se desvaneció, desapareciendo de la vista. Sintió un dolor punzante en el estómago. Miró hacia abajo para ver que eran garras alojadas en su piel. ¿Cómo? Preguntó Nagato al sentir que el yokai de Naruto invadía sus entrañas. Todavía estabas bajo mi genjutsu, incluso cuando pensabas que estabas fuera de eso. Te dije que ganaría contra ustedes dos, y lo dije en serio. Dijo Naruto mientras continuaba enviando yokai al cuerpo de Nagato. Sello de confinamiento de nueve colas. Dijo Naruto mientras una barrera roja rodeaba el cuerpo de Nagato. Naruto sacó sus garras del cuerpo de Nagato y se alejó de él. Te sellaré más tarde. Dijo Naruto. Está bien, solo ten cuidado con el movimiento de Itachi que se dirige hacia aquí. Dijo Nagato. Naruto miró hacia arriba para ver a Yasagama Gatama de Itachi justo enfrente de su cara. Naruto fue golpeado y atrapado en la explosión. Oh, eso parecía que dolía. Dijo B mientras observaba la explosión. Lo siento, Naruto-kun. Ese movimiento nos pasó. Dijo Fu mientras esquivaba el corte de espada de Itachi. Dio vueltas alrededor de la base del Susanoo y colocó sus aguijones a los lados. Dio vueltas alrededor del Susanoo, enviando chakra a sus aguijones. Sus aguijones en realidad comenzaron a cortar el Susanoo, y cuando hubo un agujero lo suficientemente grande, voló adentro antes de que pudiera cerrarse. Katon. Técnica de la gran bola de fuego. Dijo Itachi mientras enviaba una bola de fuego hacia Zu. Los Kabutomus y de Zu, escarabajos con cuernos japoneses, cubrían su cuerpo, su armadura de exoesqueleto la cubría. Ella voló directamente hacia la bola de fuego, sin sufrir ningún daño. Ella voló hacia Itachi y lo atravesó con sus aguijones, también cubriéndolo con sus escarabajos mientras lo hacía. Es hora de terminar con esto. Dijo mientras rodeaba a Itachi, quitándose las sandalias. Ella apuñaló a Itachi dos veces en la espalda, perforando cualquier carne y hueso en el camino. Atrajo a Itachi hacia ella y pequeños aguijones aparecieron en sus pies. Ella empujó hacia abajo y los apuñaló a través de la cabeza de Itachi, los aguijones atravesaron su cabeza y salieron de su boca. Lanzó a Itachi al aire y voló hacia él, levantando el puño hacia atrás. Morir. Gritó mientras manipulaba su armadura para hacer una gran punta en su mano, haciendo que pareciera que estaba sosteniendo una lanza. Apuñaló a Itachi y envió sus escarabajos a Itachi, listos para devorar su chakra. Diablos, mata a ese hombre muerto. Gritó B, haciendo que Fusudara una gota. Técnicamente, Itachi ya estaba muerto, pero ella solo le dijo que muriera cuando lo apuñaló. Miró a Naruto, viéndolo preparar el sellado. ¿Estás listo? Ella preguntó. Sí. Mándalo. Dijo Naruto. Fu, todavía sosteniendo al perforado Itachi, voló al suelo. Ella aterrizó en el suelo y lo arrojó hacia Naruto que esperaba. Sello de confinamiento de nueve colas. Dijo Naruto cuando apareció una barrera alrededor del cuerpo de Itachi, atrapándolo. Parece que ganaste. Dijo Itachi desde más allá del sello. Lo hiciste bien. También lo hicieron los otros Hinchuriki. Gracias. ¿Alguna última palabra que necesites decirme? Preguntó Naruto. Te has vuelto fuerte, Naruto-kun. Sé que serás tú quien salve esta palabra. Como dijo Hiraiya-sensei, habrá uno para salvar este mundo de odio, y eres tú. Dijo Nagato. Tú y todo esto de mí salvando la mierda del mundo otra vez. Dijo Naruto mientras colocaba sus manos sobre el sello. Sello de confinamiento de nueve colas, psiquiatra. Dijo Naruto. El sello se convirtió en una caja alrededor de Nagato y comenzó a hacerse más y más pequeño. Nagato sonrió cuando se mostró una luz roja y el sello se convirtió instantáneamente en un cubo rojo. Tu siguiente. Dijo Naruto. Dime algo. ¿Sabes dónde está Kabuto Yaku-si? No. Yo no, la boca de Itachi se cerró y las palabras dejaron de salir de su boca. ¿Qué sucedió? Preguntó Bere. Probablemente Kabuto. Dijo Fu. Precisamente. Dijo Itachi, solo que con una voz diferente. Es bueno que hables ahora. Dijo Naruto. ¿Sigues escondiéndote, eh? Sí. Estoy usando la guerra a mi favor para conseguir lo que quiero. Dijo Kabuto. ¿Cuál es? Preguntó Fu. Es un secreto. Dijo Kabuto. No ganarás esta guerra. ¿Entiendes eso? Dijo Naruto. Pierda o gane, obtendré lo que es mío. Dijo Kabuto. De todos modos, es posible que desees dirigirte hacia donde están tus amigos. Están en silencio en un aprieto en este momento. Naruto agarró el cuerpo de Itachi a través del sello y lo sacó. Envió su yokai al hombre, inmovilizándolo. Tenemos que irnos, ahora. Gritó Naruto mientras agarraba a Beizu. Se disparó en el aire y se rodeó de un velo de yokai. No los voy a perder ahora. Gritó y voló a una velocidad desconocida para el hombre. Voló sobre los árboles y el viento los arrancó del suelo. Nada podía manejar la ira de Naruto. Costa noroeste de la tierra de la iluminación todos los ninja estaban luchando contra la gran estatua y los zepsus blancos restantes que quedaron en el aire. La lucha se detuvo cuando el suelo empezó a temblar. ¿Qué está pasando? Dijo uno de los shinobi. No lo sé, pero una gran fuente de charca se dirige hacia nosotros. Dijo otro. Todos se dieron la vuelta para ver a Kurama en su forma de juu cargando hacia la estatua del camino exterior. Tomando por sorpresa, la estatua fue derivada por Kurama. El Kyuubi. Dijo Madara. Está bien que vengas aquí tan de repente. Te tendré bajo mi control pronto. Al diablo lo harás. Gritó y envió una explosión yokai a Madara. Madara se desconcertó, pero la estatua no tuvo tanta suerte ya que recibió el ataque justo en el pecho. Sal, cobarde. Dijo mientras miraba a su alrededor en busca de Madara. La estatua se levantó y las cadenas salieron de su boca. Kurama, usando su agilidad sorprendentemente rápida, esquivó todas las cadenas y abordó la estatua de nuevo. Retirarse. Gritó Kurama mientras luchaba con la estatua. Las cadenas comenzaron a envolverla, pero Kurama se arriesgó y envió una gran bola de fuego a su boca, haciéndola aullar de dolor. Enviar. Dijo Madara cuando apareció en el hocico de Kurama y mostró su Sharingan. Se sorprendió cuando Kurama comenzó a retorcerse, tratando de quitarse a Madara de encima. He cambiado a lo largo de los años, teme. Genjutsu como ese ya no funciona. Dijo Kurama. Madara desapareció y apareció de nuevo en la estatua que se levantaba del suelo. Has luchado bien, pero prevaleceremos. Fue interrumpido cuando el cielo comenzó a ponerse rojo, las nupes se evaporaron. Maldita sea, hace calor en esta perra. Dijo Tayuya mientras se abanicaba. Hirobo. ¿Te tiraste un pedo de culo gordo otra vez? Maldecir no es bueno, Tayuya-chan. Dijo Hirobo. De repente, un cohete rojo apareció en el cielo, se dirigió hacia su dirección. Ese tiene que ser Naruto-sama. Gritó Karin mientras señalaba hacia el misil entrante. El cohete continuó volando a velocidades increíbles hasta que pasó justo sobre el ejército shinobi y se estrelló contra la estatua del camino exterior, lo que provocó que fuera de vuelta. ¿Qué fue eso? Preguntó Madara mientras miraba el objeto cubierto con algún tipo de velo rojo que irradiaba calor. Cuando el velo desapareció, se mostró a Naruto sosteniendo a Fu y de muy sudorosos. Finalmente, fresco, maldito, aire, murmuró Fu. Nosotros, estábamos, volando, en, esa, perra, weee, dijo una abeja muy cansada. Naruto dejó caer a los dos, Sakon y Yukon los atraparon antes de que tocaran el suelo y volaron hacia Madara. Aterrizó frente a él. Los dos estaban en un acalorado concurso de miradas mientras los ojos carmesí de Naruto miraban a los ojos Sharingan y Rinnegan de Madara. Por fin nos conocimos. Dijo Madara. La última vez que te vi fue cuando eras un niño pequeño. Te amenacé con matarte con un kunai en ese momento, pero ahora mira cuánto has crecido. Los dos comenzaron a dar vueltas uno alrededor del otro, evaluándose mutuamente. La tensión era muy alta mientras todos miraban hacia abajo. Naruto miró a Duchiha con tanto odio en sus ojos que incluso el ninja Wade pudo sentirlo. Tú fuiste el que arruinó mi vida, dijo Naruto mientras seguía dando vueltas alrededor de Madara. El comienzo de todo. Sí. Debes odiarme por eso. Correcto. Por tu culpa, he tenido que ir al infierno y regresar todos los días. Pero incluso si lo hiciera, también debo agradecerte, porque tú fuiste la razón por la que tenía a Kurama-chan sellado dentro de mí. Pero entonces arruinaste tus posibilidades de que realmente te perdonara el culo cuando dijiste que intentaste matarme. Dijo Naruto. Te arrebaté de Fusina y te puse un kunai en el cuello y bombas de papel en tu manta. Dijo Madara con una risa. ¿No te debe gustar eso? Una vez que alguien trata de matarme, lo encuentro y lo mato yo mismo. No tengo piedad. Dijo Naruto. La estatua se levantó del suelo y cargó contra Naruto, levantando el puño y golpeando a Naruto. Madara casi tosió en su saliva cuando vio a Naruto recibir el puñetazo mientras lo miraba, su mirada se volvió más intensa. Especialmente a los que me miran con esos ojos malditos. Dijo Naruto mientras alejaba el gran puño de él. Su mano estaba rodeada de yokai y la lanzó contra la estatua. Las consecuencias conmocionaron a Madara hasta la médula. Una bomba fue la única manera de explicar la explosión que golpeó la estatua. Madara observó con miedo en sus ojos como la explosión consumía la estatua demoníaca, la altura de la explosión llegaba hasta las nubes. El suelo fue arrancado de la tierra, y se sentía como si el aire estuviera siendo quemado por el intenso calor proveniente del ataque divino. Frente a todo estaba Naruto, su mano extendida hacia el área donde disparó la explosión yokai, todavía mirando a Madara. Parecía una escena que verías en el infierno, y Madara lo vería con sus propios ojos. Cuando terminó la explosión, se escuchó una botanada de humo, lo que indica que la estatua se disipó, sorprendiendo a Madara aún más. La estatua recibió tanto daño que se disipó sola. Madara estaba mirando para arrepentirse de haberse puesto del lado malo de Naruto. Detrás de ti. Dijo Naruto. Madara miró hacia atrás para ver a Naruto en la misma posición que estaba frente a él. Miró hacia donde Naruto una vez estuvo solo para ver que no estaba allí en absoluto. Como lo hizo, me muevo tan rápido. Dijo Naruto detrás de Madara, sorprendiéndolo aún más. Saltó hacia atrás, no queriendo estar cerca de Naruto, pero se asustó cuando sintió que su espalda golpeó algo. Ni siquiera giró la cabeza cuando Naruto bajó la cabeza hacia la vista de Madara, mirando al hombre. Madara temblaba de miedo, viendo los ojos que pensó que lo perseguirían por el resto de su vida. Esos ojos rasgados carmesí, continuaremos nuestra batalla mañana. Se está haciendo tarde y mi ninja necesita descansar. Prepárate para morir, porque mañana es tu último día de vida. Dijo Naruto. Madara desapareció en un vórtice arremolinado, queriendo alejarse del demonio que caminaba entre los hombres. Naruto respiró hondo y caminó hacia el sorprendido Wave Ninja. ¿Por qué tienen la boca abierta? Preguntó Naruto. Simplemente explotaste como, el maldito mundo. Dijo Tayuya. Eso es demasiada exageración. Simplemente, me, enojé. Dijo Naruto. Naruto. Como sea. No tengo tiempo para esto. Dijo Naruto mientras les mostraba el cuerpo tembloroso de Itachi. Sakon. Ukon. Cuando volvamos a la base, necesito que entres en su mente y encuentres la ubicación de Kabuto, ¿entendido? Hola, Naruto-sama. Los dos dijeron. Bueno. Dijo Naruto mientras colocaba un kunai en el suelo y apareció una matriz de sellado. Nos vamos ahora. Dijo Naruto a la fuerza Shinobi. Asegúrate de que este kunai no se mueva de este lugar. Y todos desaparecieron en un destello rojo. Uh, está bien. Dijo Kakashi mientras miraba al grupo. Deberíamos irnos ahora también. El enemigo no atacará hasta mañana. Dile al cuartel general que hoy hemos ganado. Kuno, cuartel general de la fuerza aliada Shinobi Minato, suspiró mientras se dejaba caer en su silla. Ellos vivieron. De hecho, ganaron la batalla hoy. Pensó que algo terrible iba a pasar y que todos morirían. Simplemente tenía la sensación de que eso sucedería. También pensó que Naruto iba a ser la causa principal del sentimiento. Parece que el chico salió adelante. Dijo a mientras miraba una foto de Naruto. De hecho, envió a su ninja y ayudó a pelear. Oh Noki, eres un genio. Sé quién soy. Oh Noki gruñó. El único inconveniente de que Naruto estuviera en la guerra fue que sacó a tu hermano de la isla secreta de las tortugas donde se suponía que debía quedarse. Sí, pero tener a Naruto-san en el campo de batalla tuvo más aspectos positivos que negativos. Hoy ganamos, y debido a la aparición de Naruto y Wave en la guerra, creo que ganaremos por el resto de la guerra. Dijo Gaara. Mi único problema, dijo Minato mientras se apoyaba en su brazo, es que Naruto comienza a enojarse. Si se enoja, entonces nadie está a salvo. Él está en lo correcto. Dijo Mei. Tener a Naruto-kun enojado es algo terrible de experimentar. Estaba temblando de miedo cuando se enojó conmigo cuando le pedí que se uniera al esfuerzo de guerra. Pero aparte de eso, Wave superó nuestras expectativas actuales de lo que harían. Fueron las principales razones por las que pudimos manejar a algunos de los oponentes a los que se enfrentó nuestro shinobio y... Me alegro de que el total de muertes haya sido más bajo de lo esperado. Dijo Onoki. Esperemos que las cosas sigan como están ahora. Dijo Minato mientras miraba hacia el techo. Tengo la sensación de que no es tan simple, hola todos los ninjas de Wave se fueron a sus respectivos hogares, queriendo descansar para el día siguiente. Hoy fue agotador para el Wave ninja, pero sabían que muy pronto podrían descansar tranquilos. Naruto estaba en lo alto de su techo, mirando hacia la luna llena casi completa que estaba en lo alto del cielo. Pensó en lo que hizo hoy. Ese ataque que le disparó a la estatua. Se sorprendió a sí mismo cuando lo hizo. Y cuando atrapó ese golpe, estaba seguro de que iba a ser aplastado, pero en realidad lo bloqueó con su propia fuerza. ¿Qué estaba pasando con él, te estás acercando? Dijo una voz. Naruto giró la cabeza para ver a Wicked, apoyado en la chimenea. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Naruto. Oh, solo quería ver si esa voz te hablaría esta noche, pero supongo que eso no va a suceder. Dijo Wicked mientras se sentaba al lado de Naruto. Entonces, ¿notaste algo nuevo hoy? Dijo con una sonrisa. Naruto volvió la cabeza hacia el cielo y respondió. Me siento, más fuerte, exactamente. Es porque estamos cerca. Más cerca de lo que nunca hemos estado, dijo Wicked. ¿Cerca de qué? Preguntó Naruto, haciendo que Wicked sonriera. Ser completamente uno. Él dijo. Expliqué. Naruto dijo mientras se sentaba. Fuiste fuerte hoy, más fuerte de lo que pensabas que eras, lo cual es correcto. De hecho, me sorprendió cuando atrapaste el puño de esa estatua demoníaca. Y esa explosión de yokai fue más fuerte que cualquiera que hayas hecho antes. Sentí un poco de mi presencia se mezcló con la tuya cuando descubriste que tu ninja podría estar en problemas. Dijo malvado. Me desesperé, dijo Naruto mientras miraba hacia abajo. Y te hizo mejor de lo que tú o yo hubiéramos pensado. Solo un poco de nuestra mezcla nos hizo tan poderosos, y tan repentino. Solo piénsalo cuando nos volvamos uno completamente. Oh, la diversión iba a hacer tener. Se rió Wicked. Suenas gay, dijo Naruto mientras miraba a la hora congelado Wicked. Maldita sea, eso sonó gay. Lo siento. Dijo Wicked mientras se rascaba la nuca. Pero en realidad, vamos a estar completos muy pronto. Puedo sentirlo. Naruto-kun. Preguntó Kurama mientras salía por la ventana, caminando hacia Naruto. ¿Estás bien? Oh. Es Kurama-chan. Hazme un favor y felicita su trasero. Se rió malvadamente. Callarse la boca. Dijo Naruto mientras negaba con la cabeza. ¿Qué? Callate. Preguntó Kurama mientras miraba a Naruto. Estaba hablando con la voz en mi cabeza. Dijo Naruto. ¿Tienes, voces? Dijo Kurama mientras se sentaba. Sí. De hecho, está justo a tu lado, tratando de agarrarte. Dijo Naruto mientras observaba a Wicked tratar de agarrar a Kurama, solo para que su mano la atravesara. Espera. ¿Quieres decir que tienes una segunda personalidad que está aquí ahora mismo y que solo tú puedes ver? Dijo Kurama con una ceja levantada. Sí. Dijo Naruto claramente, como si fuera algo cotidiano. ¿Cómo es que tienes otra personalidad? Preguntó Kurama. A no ser que, mi modo malvado, como lo llamo, es en realidad un yo diferente. Pronto seré uno con mi personalidad muy extraña, lo que me hará crecer en mi fuerza. Dijo Naruto. ¿Por qué no me has hablado de esto antes? Preguntó Kurama mientras miraba a Naruto con preocupación. Porque sabía que estarías preocupado. Dijo Naruto, haciéndola suspirar. Tenías razón. ¿Estás seguro de que puedes confiar en tu lado más loco? Ella preguntó. Oye. Escuché eso. Gritó Wicked a Kurama, solo cayendo en oídos muertos. Sí. Es digno de confianza. Dijo Naruto. Kurama asintió y los dos solo miraron las estrellas, absorbiendo su belleza. Las cosas van a cambiar después de la guerra, murmuró Kurama. Sí, pero para mejor. Wave ya no nos necesitará más. Pueden cuidar de sí mismos. Dijo Naruto. Los extrañarás, ¿verdad? Preguntó Kurama mientras se apoyaba en Naruto. Sí, te visitaremos algunas veces, pero nos necesitan más en Makai que aquí después de la guerra. Dijo Naruto. Realmente me gustó aquí. El lugar que tomaste y lo hiciste tuyo. Le has dado esperanza a esta gente. Dijo Kurama. Fue tu idea en primer lugar venir aquí. Dijo Naruto. Lo sé, pero no habría sido capaz de hacer lo que hiciste. Dijo Kurama. Los dos continuaron mirando hacia las estrellas, un cómodo silencio se apoderó de ellos. Después de un rato, Naruto se levantó, sosteniendo a Kurama en sus brazos. Deberíamos ir a dormir. Tenemos un largo día por delante mañana. Dijo Naruto mientras caminaba de regreso a la ventana, entrando a su mansión. Aún no le hiciste un cumplido a ese trasero. Gritó Wicked, solo para que Naruto cortara el vínculo entre ellos. El día siguiente. Naruto y el Ninja Wave estaban todos en la misma colina en la que estaban el día anterior, esperando las instrucciones que les daría su líder. Sakon. Ukon. Dijo Naruto, haciendo que los dos se acercaran. ¿Qué aprendieron ustedes dos ayer mientras entraban en la cabeza de Itachi? Preguntó Naruto a los gemelos. Bueno, aparentemente la serpiente se encuentra en la base principal de Akastuki en un cementerio de montaña en una tierra sin nombre. Será mejor que la marque en un mapa para que te expliques mejor. Pero de todos modos, Kabuto está solo. Por lo que podemos enviar a tantas personas como queramos allí y no esperar ninguna copia de seguridad. Explicó Sakon. También pude sentir su chakra mientras estaba en el cuerpo de Itachi, y puedo decir que es fuerte. Uno de nuestros mejores ninjas tendría que ir allí y manejar a Kabuto, ponerlo bajo un genjutsu y hacer que libera el Edo. Tensei, Jutsu. Dijo Ukon desde la espalda de Sakon. Entendido. ¿Quién quiere ser voluntario? Preguntó Naruto. Oh oh oh. Yo. Yo. Gritó Ranco. ¿Alguien más? Preguntó Naruto, mirando alrededor del grupo de personas. Au, vamos. Elígeme. Aquí mismo. La chica sexy de atrás. Aquí mismo. Naruto respiró hondo y miró a Anko. ¿Quieres ir a acabar con Kabuto? Diablos, sí. Tengo que demostrar quién es el mejor usando serpientes. Gritó una feliz Anko. Pero no conoces genjutsu, así que no puedo enviarte allí. Dijo Naruto. Au, vamos. No puede Yakumo-chan venir conmigo o algo así. Cuando termine con él, entonces Yakumo puede entrar y someterlo a un genjutsu. Solo déjala que lo haga, dijo Kurama mientras sacudía la cabeza ante el comportamiento infantil de Anko. Está bien, puedes ir con Yakumo. Pero no juegues. Mientras luchas contra él, la gente muere por la misma técnica que queremos detener. Acaba con él lo más rápido posible. Dijo Naruto. Sí, señor. Saludó a Anko, haciendo que Naruto suspirara. Muy bien, entonces, vamos. Dijo Naruto cuando apareció una serie de sellos debajo del ninja Wave y desaparecieron en un destello rojo. Costa noroeste de la tierra del rayo. Todos los ninjas de Wave aparecieron alrededor del cuna y que Naruto plantó en el suelo ayer, listos para la guerra. Vuelvan a sus posiciones anteriores. Si necesitan ayuda, háganse señas. Dijo Naruto. Todos asintieron mientras se dispersaban, Naruto llevó a algunos de sus seguidores a algunos de los campos de batalla lejanos. Saltó en el tiempo, tierra de relámpagos de mar y resoplaba mientras ella y algunos de los otros usuarios del viento se enfrentaban al tercer Raikage. El hombre era demasiado rápido y poderoso para que ellos lo golpearan, y estaba pasando por la mayoría de sus defensas. Maldición. Murmuró Temari. Tiene que haber alguna forma de que lo golpeemos. De repente, una figura aterrizó frente a ella y al resto del shinobi, lo que provocó que el derbi se levantara en el aire. Temari se cubrió con su abanico para bloquear el polvo que flotaba en el aire. Podía distinguir el cuerpo de una persona grande saliendo del cráter frente a ella. ¿Quién eres tú? Ella preguntó. Jirobo de onda. Dijo el recién llegado Jirobo, haciendo que los ojos de Temari se abrieran en estado de shock. Con Wave de su lado, en realidad podrían ganar. Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido cuando se dio cuenta de algo. ¿Eres el único que vino? Preguntó mientras miraba a su alrededor, sin ver a nadie más. No, los demás están en los otros campos de batalla. Pero no te preocupes, tengo refuerzos. Dijo Jirobo. Dime, ¿tiene alguna debilidad? Sí. Esa gran cicatriz en forma de rayo en su pecho es su debilidad que lo ralentizará lo suficiente como para que podamos sellarlo. Explicó Temari. Espero que hayas escuchado eso. Gritó Jirobo, solo que a nadie. Temari miró a su alrededor, confundida. ¿A quién le estás gritando? Ella preguntó. Mi ayuda. Dijo Jirobo mientras corría hacia el raicaje muerto. ¿Eres mi próximo oponente? Dijo a mientras se burlaba. No pareces gran cosa. Ve a buscar ayuda. No podrás vencerme. Sin faltarle el respeto, señor, pero debes saber durante su vida de un shinobi que la apariencia no importa. Siento que me está subestimando. Dijo es que el ojo humano no podía seguir. Jirobo respiró hondo mientras cerraba los ojos, sintiendo el viento moverse contra él. Fue entrenado por el propio Naruto para estar perfectamente tranquilo durante las peleas. Naruto sabía que Jirobo era fuerte y tenía una de las mejores habilidades en Wave. Apareció junto a Jirobo con el puño dirigido hacia su cabeza, pero se sorprendió cuando Jirobo atrapó su puño con su propia mano. Los ojos de A se abrieron aún más cuando sintió que su chacra caía mucho y su capa de rayos desapareció. Lo siento, señor. Dijo Jirobo mientras miraba a Iseú me decía los labios. Pero yo como charca. Y ahora mismo, eres como un buce para mí. Y con eso, Jirobo saltó sobre A no estaba listo. Cuando Jirobo saltó hacia él con una ráfaga de velocidad, su palma golpeó la parte posterior de la cabeza de A, lo que provocó que se enfrentara a la planta en el suelo. Jirobo agarró las piernas de A y comenzó a drenarle el chakra. Grrrr. Eres fuerte, señor. Dijo Jirobo de manera educada. Podía sentir la fuerza que tenía el raicaje muerto, y le costó mucho mantener el control sobre sus piernas. Después de un tiempo, apateó a Jirobo y saltó. Me sorprendes chico. Se siente como si el usuario del Edo Tensei estuviera empezando a tomarte en serio. Dijo A mientras más rayos rodeaban su cuerpo. Je, Kabuto debería saber que amplificarte solo me hará lo mismo a mí. Dijo Jirobo mientras se preparaba. Acorrió hacia Jirobo con un golpe de karate, pero Jirobo lo bloqueó con la muñeca, absorbiendo un poco del chakra de A mientras lo hacía. Rodilla levantada. Gritó Jirobo mientras levantaba su rodilla hacia el estómago de A, lanzándolo por los aires. Jirobo hizo señas con las manos, aprovechando la oportunidad de A en el aire. Invocación. Gritó y apoyó la mano en el suelo. Lo que salió del humo fue un golem de roca demasiado grande, tan alto como un gran edificio, listo para la batalla. Buen trabajo chico. Dijo A mientras aterrizaba en el suelo, solo para correr hacia Jirobo nuevamente. El golem de roca golpeó A, pero él lo esquivó rápidamente y se dirigió hacia Jirobo. A le dio una patada a Jirobo, pero él respondió levantando su rodilla, bloqueándola efectivamente. A le dio un puñetazo a Jirobo, quien igualó A con su propio golpe, sus puños se encontraron causando una onda expansiva masiva. Jirobo pisoteó el suelo, enviando chakra a la tierra. Lanzas de la tierra ascendentes. Dijo mientras lanzas afiladas salían del suelo. Asaltó para esquivar el ataque, pero el golem de la tierra lo echó del cielo y su cuerpo se estrelló contra una de las grandes formaciones rocosas que los rodeaban. Este tipo es bueno. Dijo uno de los shinobi que estaba cerca de Tenari. Fue impactante ver a un adolescente hacer cosas que toda una división no podía hacer. A salió disparado de su prisión y corrió hacia Jirobo. Jirobo lo encontró a mitad de camino con un golpe mejorado con la palma. Un paso esquivó el ataque y conectó una patada exitosa en las costillas de Jirobo, lo que hizo que la sangre brotara de su boca cuando lo patearon. El golem de tierra saltó y estaba a punto de aterrizar en A, pero lo esquivó en el momento adecuado, evitando la formación de rocas pesadas y en movimiento. Jirobo se levantó del cráter en el que se encontraba y comenzó a curarse con el chakra que le robó a A el Raikage fue rápido y Jirobo lo sabía. Necesitaba agregar más poder a sus ataques si quería hacer un movimiento mortal. Bien entonces. Dijo Jirobo mientras movía sus hombros, obteniendo unos buenos cracks y pops mientras lo hacía. Jirobo se centró en A, cuando tenía la vista puesta en él, plantó sus manos en el suelo y levantó la tierra. Toton. Bola de masa hervida del mausoleo de la tierra. Gritó mientras lanzaba la gran roca hacia la posición a mierda, dijo Temari mientras observaba como la gran roca se elevaba en el cielo y se dirigía hacia el Raikage muerto. A, al ver la gran roca, salió corriendo, solo para encontrarse con Jirobo justo enfrente de él. Jirobo envió un golpe al estómago de A, solo para que él lo bloqueara atrapando la muñeca de Jirobo. A envió un puñetazo a Jirobo, solo para que Jirobo también lo atrapara en su mano. Los dos estaban en una lucha de poder, pero Jirobo estaba ganando cada vez más fuerza al drenar A de su chakra. Hora de volar, señor. Dijo Jirobo cuando de repente soltó la mano de A y usó su mano libre para cortar la otra mano de A que sostenía la mano capturada de Jirobo. Jirobo pisoteó el pie izquierdo de A, atrapándolo donde estaba y se arrodilló. Empujando el hombro. Gritó Jirobo mientras derribaba A y lo lanzaba por los aires. No pudo ir muy lejos ya que el golem de tierra lo atrapó en el aire y se enroscó alrededor de A, atrapándolo nuevamente. La gran masa rocosa cayó al suelo, y el atrapado con éxito estaba adentro. Lo tienes. Gritó Temari. No todavía. Dijo Jirobo mientras hacía un clon de la tierra. El clon caminó por la prisión terrestre y metió las manos dentro, activando el movimiento más conocido de Jirobo. Barrera Doton, cúpula de la prisión terrestre de la nada magnífica. El clon Jirobo anunció. ¿Sigue atrapado? Preguntó el verdadero Jirobo al clon. Sí. Está luchando por salir, pero le llevará algo de tiempo. Todavía podemos usar eso. Hasta entonces, estaré agotando sus reservas de chakra. Dijo el clon. Jirobo asintió con la cabeza y saltó sobre la cúpula de tierra. Prepárate, porque esto va a ser grande. Gritó Jirobo mientras saltaba alto en el aire. Jirobo lo convirtió en el punto más alto en el aire y luego comenzó a descender. Echó los pies hacia atrás, sosteniéndolos con las manos, de modo que las rodillas apuntaran hacia la prisión de tierra debajo de él. Bomba de buceo. Gritó Jirobo mientras atravesaba la prisión y rompía el suelo, causando una explosión masiva. Todos se escondieron entre la tierra para evitar ser aplastados por las grandes rocas que volaban. Volaba polvo por todas partes y la visibilidad era nula. ¿Dónde están? Preguntó Temari mientras miraba a su alrededor. Usó su abanico para soplar el polvo, para revelar a Jirobo en el cráter más grande que jamás había visto, pero no a Raikage. TCH, ese bastardo. Dijo Jirobo, usando una palabra rara que escucharía salir de la boca de Jirobo. Escapó de la parte principal de mi ataque, saltando a mi lado en el instante en que me avalancé sobre él. Luego vio algunos copos debajo de él y sonrió, sin embargo, todavía recibió algunos daños. Buen trabajo muchacho. Dijo una voz. Jirobo se levantó de un salto para ver a A, al que le faltaba el brazo derecho, la mitad del brazo izquierdo, parte de la cara y una parte del estómago. Incluso con ese tipo de daño, su cuerpo todavía se estaba recuperando rápidamente. Eres de las únicas personas que me hacen esto. Gracias señor. Dijo Jirobo mientras miraba al hombre. Antes de que pudiera atacar a Jirobo de nuevo, Jirobo levantó las manos. Me rindo. Él dijo. ¿Qué? Preguntó a me rindo. Jirobo dijo de nuevo. ¿Por qué rendirme? Todavía me estoy moviendo y el bate, a fue cortado cuando una flecha atravesó la cicatriz en su pecho y limpió su cuerpo, implantándose en la tierra detrás de Abu. ¿Sí? Gritó Kiromaru desde lejos. Tenía su moño hecho de telaraña hacia afuera, una línea de la telaraña saliendo de su boca, y los tres ojos abiertos. Juego terminado. Que alguien lo selle. Gritó Jirobo al shinobi de pie. Aprovechando la oportunidad, los selladores corrieron hacia e iniciaron el proceso de sellado. Gracias por ayudar. Dijo Temari. Aún no hemos terminado. Dijo Jirobo cuando vieron aparecer Uite Zetsu desde el suelo. Tengo que dispararles a todos. Ja ja ja. Gritó Kiromaru mientras comenzaba a lanzar sus flechas al ejército enemigo. Al otro lado del campo de batalla, se estaba desarrollando otra batalla. Aparte de Gaara enfrentándose a su padre, Itayuya y Sakon enfrentándose al segundo Mizukage, Genje Tsuzuki. Mientras tanto, Ohonoki se enfrentaba a Mu, el segundo Tsuchikage. Hinton. Destacamento del mundo primitivo. Pilar. Gritaron Ohonoki y Mu mientras lanzaban un rayo de energía atómica el uno hacia el otro. Las dos mismas técnicas se golpearon entre sí, provocando una explosión masiva en el aire. Te has vuelto bueno. Dijo Mu mientras salía de la cortina de humo. Debería tomarte más en serio ahora. Je. Al menos mis espaldas no se dan por vencidas conmigo. Dijo Ohonoki con una sonrisa. Sus ojos vagaron a su lado cuando sintió una gran presencia de chakra a su lado. Naruto no Yoko, murmuró mientras miraba a Naruto flotando a su lado. Estoy aquí para ayudarte. Dijo Naruto con voz monótona, sus brazos cruzados sobre su estómago. Lo aprecio. Dijo Ohonoki. Para darte una idea de sus habilidades, sus ataques destruyen la materia a un nivel atómico, desmantelando todo lo que toca. Te aconsejo que no te golpee ninguno de sus ataques, ni te metas en el fuego cruzado de los míos. Comprendido. Dijo Naruto mientras comenzaba a flotar lentamente hacia el Kage muerto. ¿Quién eres tú? Preguntó Mu. No te quiero aquí. Estás interrumpiendo mi batalla con Ohonoki. No me importa tu batalla personal. Necesito ganar esta guerra, y los problemas personales serán ignorados mientras lo hago. Dijo Naruto mientras desaparecía. Mu miró a su alrededor, tratando de localizar al niño zorro, pero no pudo encontrarlo en absoluto. Fue empujado hacia el suelo cuando un puño golpeó su espalda con una fuerza enorme. Katon. Bombas Kitsune. Dijo Naruto mientras pequeñas bombas con cabezas de zorro salían disparadas de su boca y hacia Mu. Hinton. Destacamento de la técnica del mundo primitivo. Dijo Ohonoki mientras lanzaba su movimiento característico hacia su difunto maestro. Los movimientos hicieron contacto con Mu y una gran explosión seguida de una gran nube de polvo consumió el área. Eres rápido. Dijo Ohonoki a Naruto cuando apareció a su lado. Durante el partido, tuve problemas con él, pero ahora que estás aquí, se siente como si las mareas hubieran cambiado. Sí. Pero parece que nuestros ataques no mantendrán al hombre muerto. Dijo Naurto mientras observaba a Mu salir corriendo de la nube de humo. ¿Quién diablos es ese chico? Pensó Mu mientras miraba a Naruto. Él es fuerte. Ni siquiera lo sentí ponerse detrás de mí en el aire. ¿Él también es uno de los kages? Naruto señaló con la mano a Mu y una llama roja consumió su mano. Katon. Misiles Eyefire. Dijo Naruto cuando el fuego comenzó a llover sobre Mu. Maldición. ¿De qué otra manera esto no podría salir a mi manera? Gritó Mu en su cabeza mientras comenzaba a huir de los misiles que le apuntaban. Un área cubierta de bosque en Kumo Kurama estaba saltando entre los árboles, seguido por Fuka, Fu, Karin y Killer B. Karin sintió muchas señales poderosas de chakra en esta dirección y dijo que una de ellas era Madara. Aprovechando poder vengarse de Luchia. Nos estamos acercando. Dijo Karin mientras ajustaba su vaso. Hay siete de ellos, incluido Madara. Bien. No dejaré que se salga con la suya esta vez. Dijo Kurama con una mirada, sus ojos brillando con un peligroso carmesí. Después de un rato de saltar, se detuvieron cuando vieron a Madara, rodeado por su ejército muerto de Hinchurikis. El Kyuubi. Dijo Madara. Debí haber sabido que serías el primero en venir tras de mí. ¿Justo ahora? Dijo Kurama mientras revisaba sus afiladas uñas. Entonces deberías saber lo que te voy a hacer a ti también. Soy consciente de lo que deseas hacer, pero no tendrás éxito. Tengo a tus parientes atrapados en sus Hinchuriki, y los Hinchuriki tienen un pequeño ajuste hecho, todo gracias a mí. Dijo Madara mientras señalaba al Hinchuriki muerto. Todos tenían un Sharingan en un ojo y el Rinnegan en el otro. Tú, monstruo, dijo mientras miraba al Hinchuriki. Yo. ¿Un monstruo? Ahora, ¿no eres un hipócrita? Un monstruo llamando monstruo a otro. ¿No te enseñó mejor tu padre? Se rió Madara, refiriéndose al sabio de los seis caminos. No te atrevas a hablar de su nombre. Gritó Kurama, yokai rojo rodeándola. No dejaré que lo deshonres como lo haces. Debería haber hecho algo contigo cuando escuché por primera vez que los Akastuki capturaron a Hinchuriki y sus bijus. Pero no lo hiciste. Ahora debes enfrentar las consecuencias. Te tendré bajo mi control como lo hice hace tantos años. Dijo Madara, su Sharingan girando en sus ojos. Te arrancaré esos ojos. Dijo Kurama. Ve. Tú y Fuka están conmigo. Fu. Tú y Karin son el grupo de apoyo. ¿Entendido? Ay. Wee. Dijo el grupo, B. tenía su propia forma de decir que estaba de acuerdo. Bien entonces. Dijo Kurama mientras los yokai la rodeaban por completo. Comencemos, ¿de acuerdo? Cementerio de montaña. Kabuto estaba sentado en el suelo, concentrado en su Jutsu, el Edo Tensei. Muchos de mis soldados están siendo sellados. Kabuto pensó en voz alta. Creo que ahora es el momento de sacar a las élites. Kabuto dijo mientras comenzaba a reír como debería hacerlo todo villano en una historia. Kumo. Mu, derrotado pero aún caminando, se dirigía a una gran roca, mirando las batallas debajo de él. Me alegro de haberme alejado de ese chico. Dijo Mu. Al final de la batalla entre él, Onoki y el chico zorro, Naruto golpeó a Mu con uno de sus Rasengan rojos, y Mu se disparó. Afortunadamente para Mu, usó su técnica de fisión para escupir en dos, salvándose de ser sellado. Naruto luego se fue volando, yendo a ver si podía ser de alguna utilidad en otras batallas furiosas, lo cual era bueno para Mu. Por supuesto, ahora estaba a la mitad de su poder y no podía usar sus técnicas de polvo, aún podía ver cómo concluía la guerra desde el margen. La cabeza de Mu se levantó cuando comenzó a hacer señas con las manos. Invocación. Gritó mientras plantaba sus manos en el suelo. Un ataúd apareció justo al lado de Mu. El ataúd se abrió de golpe cuando una figura salió de la ataúd ahora arruinado. ¿Qué está pasando? Este no es el resultado del jutsu de resurrección. Dijo el hombre. No puedo creer que lo estoy viendo. Madara Uchiha. El verdadero Madara Uchiha. Ahora caminando en la tierra como lo hizo hace tanto tiempo. Dijo el Mu controlado. ¿Quién eres tú? Preguntó Madara mientras miraba a Mu. Mi nombre es Kabuto, y soy el jugador clave en la guerra en la que está Akastuki contra las cinco naciones principales. Te he traído de entre los muertos con mi técnica, Edo Tensei, para que luches con nosotros. Dijo Kabuto a través de Mu. Es una acción cobarde hablar conmigo a través de alguien. ¿No deberías haberme conocido en persona si querías mi ayuda? Preguntó Madara con una mirada mejorada de Sharingan hacia Mu, que estaba destinada a Kabuto. Dada mi situación actual, y también la ubicación, no puedo conocerte en persona. Pero aún puedo verte, así que por favor, déjame ver al legendario Madara Uchiha, líder del clan Uchiha, en acción. Dijo Kabuto. Madara gruñó mientras miraba al ejército de Shinobi que ahora lo miraba. Madara debería intentarlo. Quiero decir, no ha tenido una buena batalla en años, y esto debería ser un calentamiento para él. Tu deseo, será concedido. Dijo Madara mientras saltaba al suelo, listo para dejar una línea de carnicería mientras corría hacia el ejército. Frontera de la Tierra del Fuego y la Tierra del Rayo Dosu, Zaku y Kin estaban espalda con espalda, enfrentándose al Zetsu Blanco y algunos de los muertos vivientes aleatorios que Kabuto devolvió a la vida. Uno de los ojos de los guerreros no muertos se movió y empezó a hacer señas con las manos. Invocación. Gritó y plantó su mano en el suelo. Una tauda apareció en el campo de batalla y se abrió lentamente. La persona que salió hizo que los ojos del Exaun Shinobi se abrieran de par en par. Ese es, murmuró Kin. Orochimaru, terminaron Dosu y Zaku, mirando a la pálida serpiente Shani. HMMM, dijo Orochimaru mientras miraba a su alrededor. Cuando sus ojos se posaron en los tres Wave Ninja, una sonrisa torcida apareció en su rostro. HMMMM, hola, traidores. Dijo Orochimaru, haciendo que los tres temblaran de miedo. Estamos muertos. Dijo Zaku, un poco de orina saliendo de él. Costa noroeste de la tierra del rayo Isaribi y Suigetsu, junto con los recién agregados Guren y Conan, se enfrentaban a sus enemigos con facilidad. El único zombie que aún no estaba sellado era Kazuka, una vez miembro de Akastuki. Lo tenían en una esquina justo al lado de la playa, cuatro de sus corazones desfallecieron. Ríndete, Kazuka-san. Dijo Conan mientras hacía una afilada lanza de papel. No eres rival para nosotros. Nunca pensé que traicionarías a Akastuki, Conan-san. Dijo Kazuka. Quiero decir, entendería que Wave te dio dinero para hacerlo, pero parece que lo estás haciendo por tu propia voluntad. Estoy peleando con Wave porque ellos serán los que terminen esta guerra. Me tomo esta guerra como algo personal ya que una vez fui parte de Akastuki, y es mi responsabilidad terminar con tus objetivos. Dijo Conan. Kazuka estuvo a punto de responder, pero se vio obligado a hacer señas con las manos y luego plantó las manos en el suelo. Invocación. Una ataúd apareció junto a él, y de él salió una persona muy familiar. ¿Qué demonios? Gritó Jiraiya mientras miraba a su alrededor. ¿Por qué ya no estoy en el cielo? Había tantas mujeres hermosas y ángeles. Llévame de vuelta, señor. Gritó Jiraiya a los cielos. Jiraiya-sensei. Dijo Conan mientras miraba a su sensei muerto. Oh. Hola, Conan-chan. Qué buen tiempo tenemos hoy, eh. Cuartel general de la fuerza ninja aliada de Kumoke. Gritó Minato cuando le dijeron que Madara Uchiha, Orochimaru y ahora su propio sensei habían vuelto a la vida. Es verdad. Dijo Shikaku, leyendo un pedazo de papel. Han sido devueltos. Y este Madara Uchiha, si lo hubieran devuelto, entonces, ¿quién es el que dice que es Madara Uchiha? Dijo a cómo puede pasar esto. Gritó Minato. Tenemos que detenerlos. Cueste lo que cueste. Pero, ¿nuestras fuerzas son lo suficientemente fuertes para manejar tal tarea? Preguntó Mei. Están todos cansados de un día casi completo de lucha. Y con estos gigantes en el escenario, no quiero pensar en lo que podría pasar. Tenemos que llegar allí. Dijo Minato. Mi hijo está allí donde se dice que se encuentra Madara. Puedo destellar allí fácilmente, ya que él tiene mi Kunari. Puedo destellar allí con ustedes dos. Gaara-san y Onoki-sama están allí en el campo de batalla ahora. Podemos derrotar a Madara si trabajamos juntos. ¿Qué pasa con Orochimaru y Hiraiya? Preguntó a Dejare que Wave se ocupe de Orochimaru. Hiraiya-sensei, por otro lado, Minato se frotó la barbilla y leyó algunos de los informes. La ubicación de Hiraiya-sensei no está lejos de la posición del cuerpo médico, ¿qué estás pensando? Preguntó a Ayama a Tsunade. Cementerio de montaña Anko saltó de árbol en árbol hasta que encontró la ubicación deseada. Aquí estamos. Dijo mientras aterrizaba en medio de la zona desierta. Miró a su alrededor, tratando de encontrar algo relevante, pero se apartó cuando las serpientes saltaron hacia ella desde un costado. Finalmente decidí venir aquí. Dijo Kabuto mientras miraba a Anko. Cuando se llevaron el cuerpo de Itachi, supe que encontrarían este lugar. Sí, bueno, deberías saber para qué estoy aquí. Dijo Anko mientras le gruñía al hombre serpiente. Oh, sí. ¿Deseas detener a Edo-tensei, correcto? Dijo Kabuto. Bueno, eso es muy malo para ti. No podrás vencerme, e incluso si lo hicieras, matarme no resolverá nada, porque el Edo-tensei seguirá funcionando incluso conmigo muerto. Dijo mientras comenzaba a reír a carcajadas. No te preocupes. Tengo un plan para eso. Dijo Anko mientras se ponía en una postura de Taijutsu, con serpientes saliendo de la manga de su gabardina. ¿Tienes un plan, HMMM? Preguntó Kabuto mientras su serpiente daba vueltas a su alrededor. Eso tampoco te hará ningún bien, porque te estoy acabando aquí. Ya veremos. Katon, fuego de dragón. Gritó y envió una larga corriente de llamas hacia Kabuto. Kabuto, usando su agilidad, superó el ataque y se dirigió hacia Anko. Manos de serpiente ocultas en la sombra. Dijo mientras serpientes salían de la manga de su capa. Manos de serpiente de la sombra oculta. Gritó Anko, contrarrestando a Kabuto. Las serpientes se encontraron y comenzaron a atacarse entre sí hasta detenerse. Sweeton, bala de agua. Kabuto dijo y envió una masa de agua comprimida hacia Anko. Anko se apartó del camino y arrojó con etiquetas explosivas hacia Kabuto. Movimientos simples como este no funcionarán, Anko-san. Dijo Kabuto mientras saltaba hacia atrás, evitando la explosión. El polvo cubrió el área y se apoderó de la forma de Anko. Bastardo serpiente. Sal y lucha. Anko gritó en el humo. Eres realmente descarado. La voz de Kabuto resonó a través del humo. Si hubieras mantenido la boca cerrada, entonces tal vez no habría encontrado tu ubicación. Anko movió la cabeza hacia un lado justo a tiempo para evitar un kunai que iba a atravesarla. Agarró la mano de Kabuto, lo atrajo hacia ella y lo golpeó en la cara. Iba a continuar su asalto, pero la serpiente unida a Kabuto se envolvió alrededor de ella, constriñéndola. ¿Qué movimientos tan mediocres tienes? Dijo el ahora revelado Kabuto. Hubiera pensado que Naruto-kun te habría enseñado mejor. Yo me enseñé. Dijo Anko mientras miraba a Kabuto. Tuve que darme cuenta de que una vez fui estudiante de Orochimaru, y el estilo serpiente es lo que mejor se me da. ¿Eso es lo que mejor se te da? Río Kabuto. Escuché de Orochimaru-sama que ni siquiera te enseñó todo sobre el estilo Ebi. Dijo que no podías manejarlo. Tal vez entonces, pero piénsalo. ¿Cuántas veces ha incursionado Wave en las guaridas de Orochimaru-teme? Tenía que encontrar algo mientras usmeaba. Sabes que escribe todo lo que aprende. Dijo Anko con una sonrisa. Tú no, Kabuto dijo con una mirada. Agarró a otro kunai y lo apuñaló a Anko, solo para que una roca la reemplazara. Oh, lo hice. Dijo Anko mientras aparecía al otro lado del campo de batalla. Conozco todas las técnicas de Orochimaru-teme, junto con los secretos del estilo Ebi. La formación de las 10.000 serpientes. Gritó Anko mientras se inclinaba, y las serpientes comenzaron a salir de su boca. Muy pronto, miles de serpientes formaron una pared, con espadas saliendo de sus bocas, y se dirigieron directamente hacia Kabuto. Qué lindo. Dijo Kabuto mientras cubría su cabeza con su capa. Ahora que tienes las técnicas de Orochimaru-sama, te sientes fuerte. Él dijo. Las serpientes de Kabuto comenzaron a rodearlo y de hecho comenzaron a crecer en tamaño. Realmente eres solo una chica débil. Y corrió hacia el montón de serpientes. Anko estaba del otro lado, preguntándose qué estaba pasando. Se sorprendió cuando algo atravesó la pared de serpientes y se dirigió hacia ella. Reconoció la capa y la sonrisa de Kabuto. Tú para cerrar. Katon, dragón de fuego. Ella gritó y una rápida corriente de fuego se disparó hacia Kabuto. Kabuto se movió hacia el fuego, pero Anko estaba justo frente a él. Las serpientes salieron de su manga y le quitaron la capa a Kabuto, solo para revelar tres serpientes grandes que se dispararon hacia Anko. Maldición. Dijo mientras saltaba hacia atrás. Vio algunas serpientes entrar en la cueva detrás de ella y las siguió. Tratando de huir. Gritó Anko. No. Solo obtener una ventaja de terreno. Dijo Kabuto desde el interior de una serpiente. Su brazo salió de una de las bocas de las serpientes y apuntó hacia ella. Eres un tonto por seguirme hasta aquí. Acabas de certificar tu muerte. Por favor, no te tengo miedo. Dijo Anko. Oh, pero deberías. No vivirás más. Gritó mientras sus serpientes se lanzaban hacia adelante, golpeando a Anko. Kabuto, desde el interior de la serpiente en la que estaba, comenzó a fruncir el ceño cuando sintió que algo cortaba sus serpientes. Te dije que estaba allí cuando asaltamos los escondites de Orochimaru teme. También estaba allí cuando Wave lo mató. Tenía que tener algún trofeo de la matanza. Dijo la voz de Anko. Kabuto se asomó a la serpiente en la que estaba, solo para que sus ojos se abrieran de ira por lo que estaba viendo. Perra, gruñó. Es por eso que cuando estaba investigando el cuerpo de Orochimaru-sama, no pude encontrar eso. Anko sostenía la espada de Kusanji, la espada serpiente, en una postura defensiva. Sí, soy una perra mala. ¿Vas a hacer algo al respecto? Dijo con una sonrisa mientras agarraba la hoja. No te mereces esa espada. Gritó Kabuto mientras salía de la boca de la serpiente. No eres digno. Alégrate, porque eres la primera persona que me ve en tal estado. Me he despojado de mi piel de serpiente en esta forma, y ahora soy un dragón. Gritó mientras Anko tomaba su forma. Kabuto ganó cuernos en su cabeza y más marcas en su cuerpo. Se rumorea que esa espada corta cualquier cosa. ¿Serás capaz de atravesarme? Gritó mientras repasaba las señas con las manos. Arte sabio, técnica de la rabia blanca. Gritó y envió un dragón con un orbe de su boca hacia Anko. El dragón comenzó a enrollarse alrededor del orbe y una luz cegadora cubrió el área, junto con un sonido ensordecedor. ¡Gah! Gritó Anko mientras cerraba los ojos y se tapaba los oídos. La luz le estaba cortando la vista, mientras que el sonido agudo golpeaba contra su piel, alcanzaba sus huesos y alteraba su movimiento. No puedo soportarlo, ¿verdad? Gritó Kabuto mientras corría hacia Anko. Eso es muy malo. Esta es la diferencia entre el dragón y la serpiente, la diferencia entre tú y yo. Gritó mientras se acercaba a Anko. Agarró un cuna y ya apuñaló a Anko en la cabeza, causando que la sangre fluyera de la herida. Kabuto sonrió y canceló su jutsu. El área volvió a la normalidad. El cadáver de Anko cayó al suelo con un golpe justo enfrente de Kabuto. Te sirve bien. Dijo mientras bajaba para recoger la espada en la mano de Anko. Apartó la mano cuando la espada se convirtió en una serpiente y trató de morder a Kabuto. Kabuto frunció el ceño cuando vio que el cuerpo de Anko se convertía en serpientes. Un clon. Esa mujer astuta. Él murmuró. No vio a una de las serpientes cortar un cuna y con una larga línea de notas explosivas. Cuando Kabuto miró hacia abajo, las notas explosivas detonaron. Los tengo, dijo una Anko escondida mientras observaba desde lejos. Hizo un clon y se escondió cuando Kabuto la atacó con esas serpientes suyas. Usando el humo para esconderse, hizo un clon y se escapó en un área diferente de la cueva, lo que le salvó la vida. Solo un poco más y lo mataré, pensó mientras agarraba el Kusanji. Brother de la tierra de la escarcha y la tierra del relámpago dosu, Kin y Zaku respiraban profundamente mientras miraban a su oponente, Orochimaru. Estaban luchando contra él para que los refuerzos pudieran apresurarse y salvarlos. Orochimaru hizo lo inteligente y mató a todos los selladores en el área, haciendo imposible derrotarlo. Todos ustedes se han vuelto más fuertes. Dijo Orochimaru mientras observaba cómo se regeneraba su brazo. Zaku se había acercado al hombre serpiente y lo había despegado, solo para darles un par de segundos de descanso. Desafortunadamente para ti, no me gustan los traidores, y sabes el castigo por la traición contra mí. Dijo haciendo temblar a los tres. Muerte. Dijo dramáticamente. No ganarás. Ves lo que sucede cuando me atacas. Me regeneró. Esto es asombroso. Mi cuerpo nunca se agota. Mi chakra se recarga instantáneamente cuando uso un jutsu. Esto es lo que he estado buscando. La inmortalidad es mía. Se rió maliciosamente. Encontraremos una manera de detenerte. Dijo Dosu mientras se enderezaba. Puede que no conozcamos ningún Fuinjutsu para sellar tu trasero de serpiente y enviarte de regreso al infierno, pero podemos luchar contra ti hasta que alguien más pueda. ¿Sí? Estabas planeando matarnos en los exámenes de Chunin en primer lugar. Eres el traidor. Te mataremos aquí ahora. Gritó Zaku. No dejaré que arruines la vida de nadie más. Ya hiciste suficiente. Los muertos necesitan permanecer muertos, y nos aseguraremos de ello. Dijo King mientras se levantaba y agarraba un poco de sembón y campanas. Dicen palabras tan fuertes, pero apenas pueden sostenerse sobre sus propios pies. ¿Qué pueden hacer ustedes tres contra mí? Dijo Orochimaru. De repente, algo se estrelló frente a Orochimaru, causando que los escombros volaran por todas partes. Orochimaru saltó del camino y sonrió cuando vio quién era. No terminamos nuestra lucha en el bosque de la muerte hace tantos años. Dijo Sasuke, desactivando su Susanoro. Esta vez acabaremos contigo. Te golpearé el culo contra el suelo. Gritó Sakura mientras ganaba fuego en sus ojos. Ustedes dos, dijo Orochimaru mientras miraba a Sasuke y Sakura. Ha pasado un tiempo. Parece que te has vuelto más fuerte que antes. Veamos si es suficiente para vencerme. Él dijo. Es mejor que lo creas. Sakura dijo mientras ella y Sasuke corrían hacia Orochimaru. Costa noroeste de la tierra del rayo. Y Saribi, Conan, Guren y su gesto se enfrentaban al revivido Hiraiya. Lo estaban haciendo bien, pero se estaban acercando al final de sus reservas de chakra. Luchar contra un hombre muerto que tenía una resistencia ilimitada fue difícil para ellos. Maldita sea, esto no puede durar para siempre. Este viejo es demasiado rápido para que yo lo selle. Dijo Guren mientras bloqueaba una patada de Hiraiya usando sus cristales. Oye, ahora. No soy viejo. Soy, oye, soy viejo. Dijo que mientras saltaba hacia atrás envió una llama masiva hacia Guren. Ella lo bloqueó haciendo una pared de cristales, salvándose. No estamos al nivel de este hombre. Necesitamos a alguien que pueda luchar contra él en igualdad de condiciones. Dijo Isaribi. Todos miraron hacia atrás cuando sintieron que una gran fuente de chakra se acercaba a ellos. Hiraiya. Gritó la Tsunade entrante. Oh mierda. Tsunade y me. Ven a darme un abrazo. Dijo Hiraiya mientras estiraba los brazos. En cambio, lo que obtuvo fue que Tsunade lo pateó. No juegues, viejo sapo. Aunque me alegro de verte de nuevo, necesitas que te envíen de regreso a la tumba. Dijo Tsunade. ¿Te alegras de verme? Ah weee. Eso es tan agradable. Se rió Hiraiya. Deja de tomar esto como una broma. Estamos en guerra. A partir de ahora, eres mi enemigo. Dijo Tsunade. Está bien, Ime. Prepárate, porque me muevo. Gritó Hiraiya cuando él y Tsunade comenzaron su enfrentamiento juntos. Tierra de relámpagos. Los cinco kages yacían en el suelo, devastados. Sus ropas estaban destrozadas, las heridas cubrían sus cuerpos y estaban exhaustos. Madara hizo cinco clones para que Kadakage se enfrentara, solo para que Gokage fuera superado. ¿De esto está hecho el Gokage? Una pena. Dijo Madara mientras negaba con la cabeza. Esa fue una pelea aburrida. Maldita sea, eso, dijo un maltratado Minato mientras comenzaba a gatear. Yo, no puedo dejar que él, gane, Minato dejó de moverse cuando un par de pies aterrizaron frente a él. Miró hacia arriba para ver a su hijo mayor, Naruto no Yoko, mirándolo desde arriba. Te ves como una mierda. Dijo Naruto mientras miraba a su padre. Naruto, por favor, derrótalo, Minato le dijo a Naruto. Naruto solo lo mira, antes de pasar a la posición caída de Mei. Se arrodilló a su nivel, asegurándose de que estaba bien. Naruto-kun, es bueno verte. Dijo mientras se sentaba contra una roca, respirando profundamente. Tu dolor. Dijo Naruto, mirando las heridas de Mei. Madara miraba a Naruto con interés. El chico ni siquiera miró en su dirección una vez, como si no estuviera preocupado por él. ¿Y por qué le salían colas del coxis? Jeje, gracias por decir lo obvio, se rió. Luego miró a Naruto con ojos serios. Naruto-kun. Sé que no quieres escuchar esto, pero te voy a pedir otro favor. Tú y estos favores. Dijo Naruto mientras un pequeño chorro de llama salía de su boca, asustando a Mei. Al darse cuenta de su miedo, se calmó y la miró. ¿Lo que es? Derrótalo, a él. Dijo y señaló a Madara. Naruto hizo contacto visual con Madara por primera vez, y Madara estaba aún más interesado en sus ojos carmesí. ¿Quién es él? Preguntó Naruto mientras recogía a Mei. Uchiha Madara. El verdadero. El que ha estado diciendo que es Madara es falso. Ese de allí es el verdadero negocio. Ella dijo. Naruto respiró hondo e hizo cinco clones diferentes, entregándole a Mei a uno de ellos, y los demás recogieron a los otros kages. Yo me encargo de las cosas aquí. Gracias, a ti, murmuró mientras se quedaba dormida en los brazos del clon Naruto. Naruto. Naruto asintió con la cabeza hacia los clones, y todos despegaron. Tú. Dijo Madara, captando la atención de Naruto. Eres diferente. Puedo decirlo. ¿Tienes alguna relación con el Kyuubi? Esas colas, esta será una buena batalla. Dijo Madara. Todos los clones de Madara se prepararon, queriendo pelear con Naruto. Tú, tú lastimaste a Meisan. Dijo Naruto mientras ganaba una mirada mortal en sus ojos. Cuando digo que voy a hacer algo, lo termino sin problema. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta, que eso me ayudará mientras se cruzaba de brazos. Sin más que decir, los amo y hasta la próxima. Si lo haces, lucharemos de verdad. Naruto miró hacia el cielo, viendo que el cielo se oscurecía, lo que indicaba que la noche estaba por llegar. Miró a su derecha para ver a Wicked sonriéndole. Sáquenlo. Wicked le dijo a Naruto mientras se desvanecía. Naruto se mordió la mano y la sangre goteó en el suelo. Repasó las señas con las manos y golpeó el suelo con las manos. Invocación. Una gran nube de humo apareció frente a Naruto y Madara realmente sintió curiosidad por lo que invocó Naruto. Fuera lo que fuera, Madara podía sentir el chakra escapando de la criatura. Sombra, brazos, dijo una voz profunda desde dentro de la nube de humo. Manos negras salieron disparadas de la nube y fueron hacia cada uno de los clones de Madara, atravesando sus corazones. Los brazos retrocedieron hacia la nube de humo, que comenzaba a disiparse. Ha pasado un tiempo desde que te he visto. Dijo Naruto mientras se dirigía hacia la criatura. Mucho tiempo, de hecho, Naruto-sama. Dijo la voz profunda. Los ojos de Madara se abrieron cuando vio a Reibi, la sanguijuela de cola cero, junto a Naruto. Tenemos un enemigo. Ese hombre con los ojos malditos. Dijo Naruto mientras señalaba a Madara. ¿Eliminar? Preguntó Reibi. Destruir. Respondió Naruto, dándole a Madara una sonrisa maliciosa. Sabes cuánto odio a los Uchias. Fin del capítulo. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta, que eso me ayuda ufff, muchísimo. Sin más que decir, los amo y hasta la próxima.